Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mi amiga, mi hermano, mi hermana. Hay tanta gente linda mirando el programa. Y mucha gente que entra a comentar, a realizar un pedido de oración. ¿Sabes qué? Realmente siento que tengo una familia grande, grandísima, esparcida por todos los países, diferentes países en el mundo. Y es muy bueno eso. Me da responsabilidad. Sé que cada palabra que digo necesita ser inspirada por Dios. Y por eso, siempre que voy a grabar esto, unas horas antes, yo pido a Dios que dirija mis pensamientos, que no emita ideas que creen en tranquilidad en las personas, sino que lleven esperanza, alegría, paz. Bueno, vamos a estudiar la lección de esta semana, la lección número 8, para el 24 de febrero del año 2024. El título de la lección es Sabiduría para vivir con rectitud. Sabiduría. El propósito de la lección es mostrar que andar en los caminos de Dios, seguir sus mandamientos, observar sus consejos, recibir sus amonestaciones y cumplirlas, no es simplemente guardar un código frío de normas y reglamentos, sino que es la expresión, es el resultado de una experiencia de amor maravilloso con Dios. El resultado de eso es bendición. No hay nadie que camine en los caminos de Dios y que no reciba la bendición, porque la bendición es una consecuencia, es un resultado. Así como la maldición, el sufrimiento, el dolor, es una consecuencia de apartarnos de Dios, las bendiciones prometidas en su palabra son una consecuencia de andar en los caminos de Dios. La palabra clave para esta semana es la palabra sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Una persona puede tener cinco títulos doctorales y sin embargo no tener sabiduría. Sabiduría es usar el conocimiento de una manera adecuada. La edad no da sabiduría. Hay personas que envejecen y nunca llegan a ser sabias. La universidad no da sabiduría. La universidad te puede dar un diploma, un título, pero no sabiduría. Los libros, la lectura, te puede dar mucho conocimiento, pero no sabiduría. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección de esta semana. Dice en mi corazón he guardado tus dichos. Y aquí veremos que sabiduría es andar en los caminos de Dios. En esta parte vamos a estudiar brevemente algunos versículos del Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Es el Salmo más largo de la Biblia. Está dividido en 22 estrofas. En hebreo se les llama estanzas. Cada estrofa. Este Salmo es un acróstico porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y este Salmo tiene 22 estrofas. Y la primera estrofa, por ejemplo, empieza con la letra A del alfabeto hebreo. La segunda estrofa con la letra B. En fin, es una especie de acróstico. Es interesante que el tema del Salmo 119 es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está presentada bajo varias nomenclaturas. La ley de Dios, la palabra de Dios, el camino de Dios, el consejo de Dios, la amonestación de Dios, la instrucción de Dios. En singular y en plural. Entonces, cada vez que tú escuchas cualquiera de estas palabras, se está refiriendo a las instrucciones divinas, a los consejos divinos, a las enseñanzas de Dios. Y en esta primera parte vamos a ver que sabiduría es andar en los caminos de Dios. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 1 al 3 y después los versículos 9 al 11. Leo, dice así. Bienaventurados, o sea, felices. ¿Quiénes son felices? Los perfectos de camino. Cuando se dice aquí perfectos de camino, se está diciendo los perfectos que andan en la ley de Dios, en las instrucciones de Dios, en las enseñanzas de Dios. Y se repite, por eso voy a leer de nuevo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Aquí está otra nomenclatura, los testimonios. Andar en la ley de Dios es guardar sus testimonios. Y eso es andar en el camino de Dios. Sigo leyendo. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí nuevamente la expresión andar en sus caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde el mismo, con guardar tu palabra. Aquí está otro sinónimo, palabra, ley, instrucción, consejo divino. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos, de tus caminos, de tus instrucciones. En mi corazón he guardado tus dichos. Aquí está otra nomenclatura. Tus dichos, tus palabras, tus consejos, tus testimonios, tu ley. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Querido, las instrucciones divinas no fueron dadas para quitarnos libertad. A veces nosotros tenemos la impresión de que las instrucciones divinas nos quitan libertad. Y entonces estamos tratando de driblear. Voy a usar un lenguaje del deporte, ¿no? Driblear. Cuando el futbolista tiene la pelota en los pies. Entonces, ¿qué hace cuando driblea? Va para allá, va para allá. Trata de pasar con la pelota. Nosotros muchas veces tratamos de driblear las instrucciones divinas. Inventamos una cosa, inventamos otra cosa, raciocinamos, filosofamos, damos nuestra opinión. Quiere decir, la instrucción divina está ahí clarita, pero no queremos obedecerla. Queremos hacer nuestra voluntad, seguir nuestros caminos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros seguimos nuestros caminos, infelizmente, nuestros caminos son caminos de muerte. Nos llevan a nuestra propia destrucción. Después viene la derrota, el fracaso, el sufrimiento. ¿Y qué pasa? Pensamos que es un castigo divino. Cuando Dios no nos está castigando, nosotros simplemente estamos sufriendo las consecuencias de nuestro desvarío. Es por eso que sabiduría es andar en los caminos de Dios, guardar las instrucciones divinas en nuestro corazón, cultivar con Dios una experiencia de amor. Y como resultado de esa experiencia de amor, seguir sus instrucciones. Y como resultado de todo eso, el único beneficiado seremos nosotros. ¿Por qué? Porque las promesas de su palabra serán una realidad en nuestra experiencia. Sabes, no basta estar en la iglesia, no basta haberse bautizado. Todo eso es necesario. No basta cumplir los mandamientos mientras las otras personas nos ven. Hay que atesorar la palabra de Dios, los consejos divinos en nuestro corazón. Y vivir, pensar, hablar. Dejar que los mandamientos de Dios se formen parte de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, de nuestro ser entero. Entonces, seremos hombres, mujeres, felices, que disfrutarán de las bendiciones divinas. Vamos a la segunda parte. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Y aquí veremos que vivir con sabiduría significa administrar la vida con sensatez. En la primera parte vimos que vivir con sabiduría es caminar en los caminos de Dios, es seguir sus instrucciones, es obedecer sus mandamientos, es guardar sus testimonios. Pero en esta parte vamos a ver que sabiduría es administrar la vida, el tiempo que Dios nos dio. Para seguir comentando, vamos a leer el Salmo 90, versículos 2 y también el 2. Dice así. Antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es el versículo 2. Aquí se habla de la eternidad de Dios. Aquí se habla de que antes de que existiera todo lo que vemos, ya Dios estaba, ya Dios existía desde la eternidad hasta la eternidad. Para Dios no pasan los días, no pasan los años, los meses. Dios es Dios, Dios es eterno, es atemporal. Pero entonces viene el versículo 12 y el versículo 12 dice lo siguiente. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir, Dios, tú eres eterno, pero nosotros somos finitos, somos temporales. Nacimos para la eternidad. Dios nos creó para que viviésemos eternamente. Pero infelizmente el pecado entró. No, el ser humano escogió el camino de muerte y vino la temporalidad. Ahora, Adán vivió 939 años. Matusalem, el hombre que vivió más 969 años. Hoy día, si llegamos a 100 años, ya es mucho. Cada vez somos más temporales, estamos limitados al tiempo. Dicen que los años de mayor productividad de un ser humano es entre los 40 y los 55 años. Antes de los 40, tiene un problema que es la juventud, la inexperiencia. Entre los 40 y los 55, él produce todo lo que puede producir. Después de los 55, comienza otro problema que es el envejecimiento. Quiere decir, solo tenemos 15 años de productividad, productividad real. El clímax, el ápice de nuestra productividad. Por eso es que el salmista, mirando la eternidad divina y mirando su temporalidad, dice, Señor, enséñame a contar mis días. O sea, enséñame a administrar mis días. Entonces, querido, si hay algo que tienes que pedirle a Dios para ser feliz, es que te enseñe a administrar el tiempo precioso que te ha dado. Mira, una persona que, digamos, vive 75 años, esa persona duerme por lo menos ocho horas por día. O sea, una tercera parte del día, porque el día tiene 24 horas. Si duerme ocho horas, duerme una tercera parte del día. Si vive 75 años, va a dormir 25 años. 25 años durmiendo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto podríamos haber hecho en 25 años? Pero es necesario dormir. Ahora, lo que no es necesario es perder tanto tiempo en extravagancias, especialmente después que se descubrió el internet y el celular. En fin, pues dejamos de leer, dejamos de observar la vida, dejamos de conversar con las personas, porque eso es lo que realmente enseña. Dejamos de pasar tiempo con Dios y vivimos buscando noticias del mundo. ¿Pero qué pasa? El tiempo se nos va. El tiempo corre. Cuando la televisión estaba de moda, porque también ya está pasando de moda, por lo menos aquí en Brasil, el brasileño, término medio, miraba entre 25 a 30 horas por semana de televisión. Imagínate cuánto tiempo es eso. Sabiduría, querido, es aprender a administrar nuestro tiempo, administrar la vida, administrar la salud, el cuerpo, administrar los diones que Dios nos dio. Y eso solo lo puedes hacer cuando vives una vida, una experiencia de amor diario con Jesús. Vamos a la tercera parte de este estudio. La prueba del Señor. Señor, aquí veremos que vivir con sabiduría es soportar las pruebas de la vida, soportar las pruebas de la vida. Porque desde que el pecado entró, vivimos en un mundo de dolor, en un mundo de turbulencia, de truenos espirituales, emocionales, físicos, de huracanes. Estás tranquilo y de repente te sorprende una noticia de un ser amado que murió, que sufre un accidente, que está entre la vida y la muerte. De repente tu negocio va prosperando y de la noche a la mañana se viene para abajo y no sabes qué hacer. Mientras vivamos este mundo, enfrentaremos pruebas. Y sabiduría es saber enfrentar las pruebas. Voy a leer el Salmo 81, versículos 7 y 8. Dice así. Aquí se menciona Meriva. ¿Qué es Meriva? En Meriva fue donde el pueblo de Israel rebelde desafió a Dios, creyendo que Dios no sería capaz de resolver el problema. ¿Qué problema enfrentaban? Enfrentaban. No tenían agua. Estaban muriendo de sed. Y ahora decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá. Ya éramos esclavos, pero teníamos agua. Aquí estamos muriendo de sed. El pueblo era un pueblo quejumbroso, siempre reclamando, siempre desafiando a Dios. Y en Meriva desafió a Dios y Dios les dio a beber agua de la roca. Agua de la roca. Ahora, en el Salmo 81, que es el Salmo que estamos estudiando, ¿qué hace Dios? En Meriva el pueblo probó a Dios, pero ahora Dios prueba a su pueblo. Hace un juego de palabras en el Salmo 81. Dios prueba a su pueblo y le muestra que mientras viva en esta tierra enfrentará dificultades. Y le muestra que muchas veces frente a las dificultades su pueblo fracasa, su pueblo duda, su pueblo pierde la fe, la confianza en el Dios Todopoderoso que siempre lo cuidó. A pesar de lo que la historia nos dice, a pesar de cómo Dios en el pasado nos protegió, a pesar de las historias bíblicas, Dios alimentó, trajo un cuervo con comida para alimentar a su profeta. El mar se abrió, el maná cayó, la roca proporcionó agua. A pesar de eso, nosotros dudamos, dudamos hoy y fracasamos. Pero qué bueno es Dios que mira lo que dice. Voy a volver a leer el versículo 7. En la calamidad clamaste, porque cuando tú dudas de Dios te metes en problemas. Cuando tú no eres sabio para enfrentar el dolor, las dificultades, cuando tú a la primera tormenta comienzas a llorar y desanimarte y creer que Dios te ha abandonado y fracasas, en ese momento Dios no te abandona. En ese momento Dios viene en tu socorro, dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Interesante. El trueno asusta y Dios dice que ahí, en medio de ese trueno que te asusta, está mi respuesta de amor para ti. En esa tormenta que viene a tu vida para asustarte, en ese accidente, en ese fracaso económico, en esa situación emocional turbulenta que estás viviendo, el amor de Dios llega a ti en la voz del trueno. Entonces, no te asustes, porque sabiduría es aprender a vivir, a enfrentar los dramas y las luchas de la vida. Querido, el otro día encontré a alguien que me dijo, pastor, yo conozco personas que nunca pasan por pruebas y a mí Dios me prueba y me prueba y me prueba. Tal vez sí, querido, pero no es porque Dios tenga favoritos, no es porque Dios a uno le escuche al otro, no. Las pruebas, desde que entró el pecado a este mundo, las pruebas son un instrumento de formación, de educación. No sé si conoces en la carpintaría un instrumento llamado formón, es una herramienta para sacar las asperezas de la madera. El formón hiere a la madera, menos mal que la madera no tiene sangre, porque si no derramaría mucha sangre. El formón sirve para tirar, sacar las aristas de la madera. Bueno, las pruebas son el formón de Dios. Hay maderas que no necesitan formón, porque son lisas. Hay maderas que necesitan más o menos el formón y hay maderas que necesitan mucho formón. Así somos nosotros. Dios usa las pruebas a los que necesitamos más pruebas porque necesitamos pulir el carácter, el temperamento, las actitudes frente a las dificultades. Dios nos va a colocar más formón por nuestro propio bien. A los que menos, menos. pero Dios sabe. Dios te ama, querido. Ningún dolor, ninguna dificultad llega a tu vida por llegar. Dios te ama. No te olvides de eso. Vamos entonces ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo El engaño del mal camino. Y aquí veremos que sabiduría significa no sucumbir a las tentaciones del enemigo. Pero nuestro estudio nos muestra que hay dos tipos de tentaciones. Tentaciones que vienen de afuera y tentaciones que vienen de nosotros mismos, de adentro, de nuestra naturaleza pecaminosa. Leo el Salmo 14, perdón, el Salmo 141, versículos 3 y 9. En el 3 se muestran las tentaciones de adentro y en el 9 se muestran las tentaciones de afuera. El 3 dice pon guarda a mi boca o Jehová. Una de las grandes tentaciones es esta boca. Hablar lo que no conviene. ¿Cómo somos rápidos para hablar? Después nos arrepentimos, pedimos perdón, pedimos disculpas, pero ya hablamos. ¿Por qué no le pides a Dios que coloque freno a tu lengua, freno a tu boca, piensa lo que vas a hablar y yo diría ahora lo que vas a escribir, lo que vas a decir, piensa para que después no te arrepientas. Coloca freno a tu lengua. Nuestro gran enemigo no está afuera, está dentro de nosotros, en nuestra propia naturaleza. Sigue diciendo el texto, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El versículo 4 también lo voy a leer, dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, corazón. Y cuando habla del corazón, aquí se está hablando de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán fue creado, él no tenía naturaleza pecaminosa. Él vino a este mundo con la, con una naturaleza perfecta. él no tenía inclinación al mal, él no tenía propensión al pecado. Y me vas a preguntar, pastor, ¿y entonces por qué pecó? Infelizmente pecó por una libre determinación de él, porque él escogió para Adán y Eva obedecer. Era tan fácil como para ti es respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? No, es una cosa inconsciente. Pues para Adán y Eva en su naturaleza original, obedecer era como respirar. Pero cuando ellos pecaron deliberadamente, de cierta manera fueron contra su naturaleza de obediencia, adquirieron la naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa pasó a todos los seres humanos. Hoy día nosotros venimos a este mundo con naturaleza pecaminosa, con un corazón engañoso, un corazón que nos hace equivocar constantemente. Es un corazón mentiroso, es un corazón que cuando estamos bien nos hace sentir que estamos mal y cuando estamos mal nos hace sentir que estamos bien. Es un corazón traicionero. Por eso el salmista en el versículo 4 dice no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no como yo de sus deleites. Pero después en el versículo 9 el salmista habla de las tentaciones que vienen de afuera. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Oh querido, Dios es tu guardador, Dios es tu libertador. Él te puede librar de los enemigos que vienen de afuera y que te hacen, quieren hacer mal, no temas, si estás escondido en las manos de Dios ellos no te pueden hacer nada. Pero también te puede librar de tus propios enemigos. Yo siempre digo que si tú pudieras nanonizarte, este es un verbo nuevo, nanonizar, hacerte pequeñito, bien pequeñito, insignificante y entrar en tu propia mente, tú te asustarías con los fantasmas con los fantasmas que habitan en tu propia mente y que quieren controlar tu voluntad, que tú quieres servir a Dios pero esos fantasmas propios de la naturaleza pecaminosa te llevan hacia el mal, hacia el pecado y sabiduría en la vida es pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones exteriores e interiores. Llegamos al fin de este estudio y vamos a estudiar la quinta parte bajo el título de bendiciones de una vida recta y aquí veremos que vivir con sabiduría es esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas porque Dios ha prometido que si tú andas en sus caminos pues los resultados van a aparecer las bendiciones van a aparecer mira lo que dice el salmo 1 versículos 1 al 3 voy a leer y comentar un poco dice así bienaventurado o sea feliz el varón que no anduvo en consejo de malos aquí se repite algo que el salmo 119 también habla de andar en el camino de los malos o andar en el camino de Dios tú tienes dos opciones escoge el camino de Dios aquí el salmista dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará te gustaría ser una persona como un árbol plantado a la orilla del río recibiendo la vida del río que es Cristo tus hojas serán verdes tu fruto aparecerá en el tiempo cierto serás prosperado en todo que maravilla querido Dios te ama mucho no es fácil andar en los caminos de Dios porque el caballito salvaje que llevamos dentro la naturaleza pecaminosa constantemente nos lleva para el mal para el camino de lo que llamamos libertad cuando la verdadera libertad está en Cristo pero si conoces el plan divino para tu vida vas a aclamar a Dios y decirle Señor coloca un cabresto en esta fiera salvaje en este caballo chúcaro ayúdame a andar en tus caminos ayúdame a caminar contigo y el resultado de eso va a ser felicidad y prosperidad para tu vida